Algunas personas pueden no haber experimentado directamente ciertos eventos, pero han experimentado desvíos inconscientes en su ruta habitual a casa, solo para descubrir más tarde que ocurrió un accidente en ese camino. Situaciones similares incluyen la intuición de evitar alimentos que normalmente consumen, para luego enterarse de que aquellos que los ingirieron se enfermaron. Todos estos eventos comparten la característica común de la receptividad a una guía superior. La guía superior puede manifestarse de diversas fuentes, siendo sentida con mayor intensidad en el plexo solar y a menudo referida como una corazonada. Otras formas de ser receptivos a esta guía incluyen la inspiración, a menudo llamada musa, que abarca áreas como escritura, música, lírica, poesía, pintura, escultura, tallada, diseño, cocina y otras formas de expresión artística. Comparto esto para informarles que su receptividad a este tipo de asistencia aumentará. Les insto a que sabrán, utilicen y aprovechen los beneficios de esta guía superior para acceder a las respuestas que buscan. Notarán un aumento en la creatividad, inspiración y disposición para explorar nuevas oportunidades positivas en sus vidas. Este es su derecho divino de nacimiento, y ahora es el momento para que todos sabrán a la plenitud de múltiples posibilidades. Permítense ser receptivos a estas inspiraciones del amor, y recibirán nutrición perfecta y abundantes oportunidades en forma de inspiración creativa, dirección espiritual, recreaciones y relaciones adecuadas. Aprender a revestir cada circunstancia con intención amorosa aumentará sus posibilidades de éxito y beneficiará a todos los involucrados. Recuerden que el ejemplo es el mejor maestro, así que vivan, amen, compartan y crezcan para florecer en sus seres. Dejen que su energía fluya con la intención constante de contribuir al bienestar de los demás, permitiéndoles estar abiertos, receptivos e inspirados por la asistencia de sus guías y transmitir esa energía positiva a los demás. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 y,